Buenas noches amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a 2 de la noche. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, ¿y qué es? Este es Chromatic, el tema, Chromatic de Evangelis. Yo siempre lo utilicé con temas especialmente inquietantes, como de fondo. Temas que parece que nos vigilan permanentemente y que nos cuentan a veces las sombras que se ciernen sobre nosotros o nos revelan en ocasiones. Lo descompensada y extraña que es esta realidad y esta sociedad. Qué extraños los acordes de Chromatic, del Gran Evangelis. Y creo que son ideales para hablar de una serie de cosas que a mí me cuesta creer, pero que están ocurriendo. No vamos a hablar de leyendas urbanas, porque con la red siempre hay que tener mucho cuidado, siempre se están dando noticias que son falsas permanentemente cada día y se toman como verdaderas, algunas de forma espúrea, espontánea, otras buscando algún tipo de reacción o algún tipo de promoción. Pero me confirmas, por tanto, que el asunto de los juegos de la muerte, que era algo absolutamente desconocido hasta hace un tiempo, sí que tiene raíces reales. Por desgracia, sí. Y por desgracia, se pueden ver algunas de las fotografías de los adolescentes que se han lanzado desde edificios de gran altura en una especie de juego macabro cuyo final es la muerte. ¿Es esta la adaptación de juegos bárbaros que siempre ha habido? Juegos que algunos decían que era como de rito iniciático, rito de paso. En España, en muchos lugares, hemos oído hablar y hemos sabido de la historia de los niños que viviendo en un arrabal cerca de las vías del tren, ponían una moneda y dejaban que el tren pasara y digamos que el más valeroso era el que más se aproximaba y a veces la fuerza cinética se llevaba al niño, evidentemente. Y hemos visto muchas cosas. Después de unos 10 años a esta parte, en algunos países de economías en expansión, con una superpoblación brutal como en la India, empezaron a llegar vídeos de muchachos electrocutados en las partes altas de los trenes, por ejemplo, y daba la impresión de que era el mismo reto de siempre y el mismo rito de siempre con una diferencia. Sabedores de que la fama viral podía llegar en cualquier momento. Por tanto, el riesgo y en ocasiones el delirio iba mucho más allá. Pero estos juegos de la muerte de los que vamos a hablar esta noche ¿tienen que ver con todo eso o significan otra realidad completamente diferente? Significa que está pasando algo, no somos conscientes de que ocurre, nos está atropellando la actualidad y la transformación de este tipo de historias, afectan a todas las partes por igual, a todas las sociedades por igual, afectan a los mismos países, hay algunos que son especialmente proclives para este tipo de ritos, para este tipo de delirios o para este tipo de juegos. ¿Y qué dicen los sociólogos, criminólogos, investigadores de la mente? Nos da la impresión de que siempre llegan un poco tarde, pero no por ellos, sino porque la actualidad y la rapidez tecnológica es que parece que es inalcanzable. Como dicen en la singularidad, que va tan rápido que por mucho que uno esté estudiando de X fenómeno, ya hay otro nuevo. ¿Son temas nuevos? ¿Temas que se reciclan? ¿O ha habido en los últimos días una especial oleada o, como siempre ocurre, se intercalan tres o cuatro noticias y eso ya está en las portadas digitales y la sensación es que ahora hay un boom, pero es un boom a lo mejor creado, no lo sé? Bueno, no es un boom creado. Lo cierto es que en Rusia, que es donde se han producido ya 130 suicidios con este macabro juego, desde hace dos años estaban viendo las fuerzas de seguridad que se estaban incrementando los suicidios de personas muy jóvenes y no sabían muy bien a qué se debía hasta que han empezado a haber pequeñas señales, juegos macabros que a través de la red van pasando de unos a otros, sobre todo gente adolescente, chicos y chicas, muchas chicas, sobre todo chicas. ¿Ranjas de edad concreta? 14, 17 años, personas muy jóvenes que empiezan como un juego en el que hay que pasar diversas pruebas y la prueba final es arrojarte desde un piso de 14 plantas, por ejemplo, o tirarte a las vías del tren. Empezaron a ver que algo extraño pasaba cuando en el suicidio de una de esas chicas en uno de sus perfiles dejó una fotografía que era su brazo grabado con una gran ballena azul. Estaba marcado como con una cuchilla o con un cuchillo había hecho una gran ballena en todo su antebrazo y ponía fin. Es decir, había llegado al final del juego y ese final era arrojarse desde un piso 14. Yo creo que el asunto es tan grave y estamos detectándolo y está siendo un problema que lo ideal es averiguar con nuestro archivero y nuestro compilador de información Diego Marañón qué sabemos a día de hoy exactamente con los datos sobre la mesa sobre estos juegos de la muerte porque hay una panoplia más o menos amplia y aquí el problema es la pandemia. Es decir, que a veces la información no sabemos si es buena o no pero también no contarlo es como absurdo porque esto es un fenómeno que está ocurriendo y que podría servir para alertar a hijos, a padres y a todas las personas. Yo no sé qué se tiene que tener en la cabeza para tomarse como un juego algo tan sagrado como es la vida pero encima con una especie como de teatralidad en todo esto. Vamos a poner los datos sobre la mesa vamos a saber qué está ocurriendo seguramente amigos muchos os vais a sorprender muchos vais a poneros las manos en la cabeza porque no lo podéis creer porque esto es inconcebible pero es que la red está transformando el mundo está transformando las mentes y quizá muestra lo que ya había pero el simple hecho de poder mostrarlo a nivel universal con un clic y en tiempo real es que solo cambia radicalmente todo. ¿Qué nos cuenta Diego Marañón? Esta es la crónica sobre esos macabros y reales por desgracia no leyendo urbana juegos de la muerte. Hay una subcultura sobre este juego tiene diferentes nombres y se juegan fiestas pero alguien de esta zona está incitando a estos chicos para que jueguen es un concurso pide ayuda a tus amigos cuanto más practiques más durarás hazlo a solas grábate con tu webcam y sube el vídeo a la web para conseguir puntos para hacerlo a solas se tienen que ahorcar les incita a jugar de la forma más arriesgada a solas para que nadie les pueda reanimar ordena cerrar ese web está en su habitación se puede llamar Daniel, Nuria Mario, Ana el nombre es lo de menos es un adolescente con todo lo maravilloso y lo terrible que eso conlleva y al contrario que sus padres que están viendo esa misma serie dos tabiques más allá él o ella sabe perfectamente que el argumento de ese capítulo es completamente real el último caso ocurrió en Cangas Pontevedra donde un niño de 14 años ha acabado en el hospital después de que su familia lo encontrara tirado en el suelo tenía una cuerda atada a la ligera y la webcam conectada él estaba siguiendo la base del juego y entonces coge el niño y que se llegó a asfixiar por ese juego según la Dangerous Behavior Foundation una organización especializada en este tipo de comportamientos cerca de mil niños y adolescentes podrían estar muriendo cada año debido al estrangulamiento provocado por el llamado juego de la asfixia especialmente en América no es una exageración ni estamos inflando las cifras casi siempre los fallecimientos se catalogan como suicidios pero los expertos creen que una investigación a fondo revelaría que este tipo de prácticas lúdicas e imprudentes son la causa real de la mayoría de estos fallecimientos en algunos casos como el de David Nuno de 15 años la muerte no sobrevino por la falta de oxígeno como tal sino porque al desmayarse cayó sobre un vaso de cristal que atravesó su garganta Manuel Martín Loeches coordinador del área de neurociencia cognitiva de la Universidad Complutense es un fenómeno que se da en muchísimos mamíferos y en los primates también y nosotros somos primates según el cual pues hay que demostrar que se es el mejor o que se está en mejores condiciones físicas mentales intelectuales que se tienen mejores capacidades y muchas de estas situaciones lo que hacen es poner al límite al organismo con la intención de demostrar que se es mejor entonces se va acompañando también de grandes dosis de adrenalina que a su vez produce grandes excitaciones y que de alguna manera incluso ofuscan la razón el predecir o el planificar de tal manera que posibles consecuencias negativas se anulan o se minimizan y lo más importante en ese momento ya digo como consecuencia de este baño de testosterona adrenalina y actividad de la amígdala en el cerebro pues se actúa de una manera que pues desde otro punto de vista es inconsciente o irresponsable surfear en lo alto de un coche sin ningún tipo de anclaje o sujeción saltar de un balcón a otro sin importar la altura tatuarse la espalda mediante quemaduras provocadas por la aplicación de hielo y sal intoxicaciones etílicas por la ingesta de gel antibacteriano o desinfectante cualquier cosa es válida si se trata de aceptar uno de estos retos incluso snifar nuez moscada una especie aparentemente inofensiva que en realidad contiene milisticina un compuesto alucinógeno y estimulante parecido al LSD juegos de la muerte que se viralizan en la red y que encuentran en los adolescentes el caldo de cultivo perfecto para extender su oscura sombra José Miguel Gaona todas las culturas han tenido prácticamente ritos iniciáticos desde cazar a un animal determinado o un león o hacer algún tipo de ritual en el que se pasa de una cuestión a la otra el adolescente tiene que llegar a probar su valía tiene que llegar a probar que es dueño de sí mismo y que además ya no es un niño y para ello tiene que asumir riesgos cuando lo hace descubre algo tremendamente interesante y es que estos riesgos como si fuese realmente una adicción provocan un aumento de una serie de neurotransmisores además que se encuentran en sitios como la amígdala cerebral que son los responsables de la respuesta neurológica que habitualmente se llama fight or flight es decir o luchas o te vas corriendo otro de estos retos es el llamado knockout una práctica consistente en acercarse a una persona al azar en la calle y sin mediar palabra propinarle un puñetazo capaz de dejar a la víctima inconsciente el denominado pasatiempo se ha cobrado ya sus primeras víctimas en lo que va de año la policía aparentemente está perdiendo el control de la situación ancianas jóvenes hispanos blancos negros nadie se salva de la brutalidad que se vive en las avenidas de nueva york aunque también en las calles de otros estados y ciudades en estados unidos ralph santiago un vagabundo de 46 años fue golpeado por tres jóvenes de entre 13 y 14 años al caer al suelo el hombre sufrió una lesión cerebral irreversible que le condujo a la muerte el pasado mes de agosto un joven vasco de 23 años fue detenido en milán por golpear y dejar inconscientes al menos 10 personas en aquella ciudad se queman a lo bonzo y lo graban y suben sus vídeos a las redes sociales esta es la última moda entre los adolescentes de estados unidos y que ya se ha cobrado su primera víctima el premio para los que consigan realizar la proeza es que su vídeo aparezca en youtube o facebook hace tres años causó estragos el llamado fire challenge una práctica consistente en rociarse el cuerpo con alcohol o cualquier otra sustancia inflamable y prenderse fuego con un mechero antes de entrar inmediatamente en la ducha o tirarse a una piscina el resultado en el mejor de los casos queda reflejado en quemaduras de segundo y tercer grado en una nueva y escalofriante vuelta de tuerca los mensajes pueden estar destinados a causar el mayor daño posible en mentes que aún no son conscientes de lo que están haciendo esta misma semana sofía ezova una niña rusa de cinco años siguió al pie de la letra las instrucciones que encontró en la red para convertirse en un hada de fuego para ello tenía que levantarse a medianoche cuando sus padres estuviesen durmiendo y abrir los cuatro quemadores de su cocina para que el gas mágico y son palabras literales llegase hasta ella durante las horas siguientes sofía sufrió gravísimas quemaduras en todo su cuerpo los mensajes de esta cadena continúan difundiéndose en estos momentos entre los móviles de niños y adolescentes sin que las autoridades rusas sepan cómo detenerlos y no es la primera vez hace algo menos de un año un periódico soviético publicó una investigación sobre los llamados grupos de la muerte en la red social más popular de aquel país siniestras comunidades que presuntamente indujeron al suicidio a al menos 80 menores de edad hay ciertos neurotransmisores y neuromoduladores que son de alguna manera adictivos es decir dejamos en cuenta que esa competitividad y esa agresividad de manera genética está en nuestra programación que produzcan excitaciones que en última instancia generan también grandes dosis de dopamina esa dopamina produce sensaciones de placer y cuando disminuyen esos niveles pues evidentemente andamos buscando algo que nos lo suban entonces este tipo de actividades sube en última instancia la dopamina y por eso resultan adictivas como si ves el tren nunca mejor dicho que viene directo hacia ti tu instinto te dice que salgas corriendo pero tu corteza te está diciendo aguanta un poco más porque los niveles de dopamina los niveles de otra serie de otros emisores que se disparan pero brutalmente en ese instante producen una excitación una excitación muy parecida a la de muchísimas drogas en Estados Unidos se estima que cerca del 64% de los jóvenes de entre 9 y 16 años han practicado alguno de estos juegos al menos una vez y que el 27% lo han hecho más de 5 veces algunos como Daniel Nuria Mario o Ana el nombre da lo mismo ya lo llaman la selección natural de internet es la forma de comprobar quienes son los más fuertes en la nueva jungla virtual realmente impresionante realmente no sé si es crónica de un delirio de la humanidad o sea yo estaba escuchando a Diego Marañón y no me lo podía creer créetelo porque todo lo que ha contado es cierto es información parece que últimamente hay cierta moda ¿no? podríamos llamarlo así no solamente en estos juegos por llamarlo de algún modo virales que están que salen de mentes perversas claro el problema es quién diseña estos juegos qué clase de mentes están diseñando estos juegos en el caso de Rusia se ha detenido un chico de 21 años que en la red que sería el facebook nuestro aquí pues una red social donde donde están todas las chicas y los chicos jóvenes ¿no? pues ese chico hacía grupos de gente y era él el que ponía las pruebas el estar sin dormir por ejemplo durante días y solo viendo películas de terror el levantarse todos los días a las 4 y 20 de la mañana eran como retos fases que tenían que ir pasando así hasta 50 días este chico que se llama Philip Budikin se cree que es el culpable por lo menos del suicidio de 8 adolescentes o sea que aquí la gracia entre comillas la consecución de un objetivo es que otro se quite la vida sí este sería el juego el macabro juego una especie de lo que fue aquellos juegos de rol de cierta época que ya sé que siempre los jugadores de rol no tienen ninguna conexión con lo macabro ni mucho menos pero que hubo algunas personas desaprehensivas que los emplearon para hacer cosas como ya sabemos el famoso crimen del rol y demás esto sería una versión 2.0 3.0 4.0 no lo sé pero terrorífica y claro con el aspecto global que es lo que lo cambia todo claro y sobre todo porque en el juego de rol tú tenías que ir normalmente a un sitio o quedar con unos amigos en un domicilio o en lugares concretos donde se jugaba el rol muchos de los lugares de los pueblos de ciudades no tenían sitios donde se jugaba el rol o sus amigos no jugaban el rol y entonces no podían acceder a ellos eran muy pocas las personas que lo realizaban ahora están en su cuarto con su tablet con su ordenador y pueden acceder a todo este tipo de es que no lo llamaría ni juegos son escenas macabras que la gente quiere conseguir un fin que es acabar con la vida de otras personas ni más ni menos y sobre todo intentan influir en la mente de adolescentes que sabemos lo que son los adolescentes las pruebas que cada uno se tiene que poner pero hay algunos que confunden la realidad con la ficción fíjate el caso de Slenderman por ejemplo donde ya ha habido varias muertes varios asesinatos provocados por una figura que ha sido creada en internet y la gente se cree que Slenderman le está llamando y le está haciendo cometer delitos de sangre hasta qué punto puede una persona influir en estas mentes que todavía no están bien formadas que todavía no saben distinguir muy bien la realidad de la ficción con todo lo que se ve en internet las fotografías que ponen son policiales algunas de ellas son tremendas son de chicas que se han arrojado directamente al vacío por cumplir lo que alguien le ha dicho a través de la red y esto por desgracia yo pensaba no es ningún viral no es ninguna manipulación estaba muy a fondo tocando este tema o investigándolo y queremos que nos narre aquí en tiempo real en Radio Set y luego por supuesto en Evox y como siempre gracias por lo que hacéis con el programa con este humildísimo programa que lleva prácticamente dos meses en lo más descargado en la red y os lo agradecemos muchísimo siempre lo digo y siempre hay que decirlo pero claro el gran don Santiago Camacho está atando cabos sobre los Juegos de la Muerte y fue el primero en proponerme esta historia sobre todo centrada como icono casino de la ballena azul y yo tenía la esperanza hasta esta noche de que gran parte de estas cosas en el fondo fueran enmascaramientos de ciertas leyendas urbanas Santi Camacho nos escuchas buenas noches buenas noches buenas noches Carmen nos encanta escucharte Santi porque acabamos de escuchar a Diego Marañón haciendo un simple repaso de estos vamos a llamar los Juegos de la Muerte y yo me quedo petrificado pero petrificado primero por los diseñadores es decir el más macabro de la clase del barrio del pueblo de la ciudad es el que tiene cierto poder para generar unas reglas vamos a llamarlo así y luego otros siguen a ese líder ¿cuál es el caso? para empezar digamos por la punta del iceberg ¿qué más te ha impresionado? quizá esto de la ballena azul que es como un símbolo que sin duda alguna va a marcar la época de este tipo de prácticas que nos parecen increíbles ¿no? Mira la ballena azul es yo llevo muchos años como parte de mi trabajo o de mi vocación estudiando el mal humano en todas sus formas esto me ha parecido de lo más asquerosamente refinado que me he encontrado en una carrera en que me he encontrado muchas cosas pensemos que estamos hablando de algo que ha salido de alguna mente enferma y que está diseñado para acoger a un adolescente en un estado de confusión mental en un estado en el que puede estar sufriendo acoso en en su colegio en el que puede estar sufriendo algún tipo de problema de autoestima o de autoaceptación las adolescencias son muy difíciles todas creo que todos y cada uno de nosotros y de nuestros oyentes nos acordamos de la nuestra pues en uno de esos estados llega esa persona y durante un proceso largo casi eficientemente diseñado de 50 días va poniendo precisamente ese proceso de lavado de cerebro hasta que finalmente ese ser humano acepta la muerte por propia voluntad nada me ha parecido tan asquerosamente refinado en su maldad desde hace muchísimo tiempo y desde luego sí cualquier otra cosa hay infinidad de locuras y de modas estúpidas y peligrosas en internet y en las redes sociales pero esto sobrepasa todos los límites de largo esto no te lo habías imaginado ni tú es algo de la ballena azul puedes escribirnos un poco hacernos nunca mejor dicho autopsia de este fenómeno cuáles son las claves que a ti más te han sorprendido porque al igual que me ha pasado a mí yo estoy seguro que muchísimas personas esta noche en dos en la noche y en el universo Iker van a recibir por vez primera la información por lo menos de verdad que en sus tablones en sus twitter en sus redes sociales difundan que todo esto también está pasando y alerten o por lo menos que tengan el conocimiento de que esto está pasando porque imagino que la denuncia el ver que alguien está generando todo esto el primer paso es intentar bloquearlo de alguna manera o la propia red y la propia gente de la red y los propios adolescentes se ponen seriamente con esto o yo no sé esto dónde va a llegar pero cuéntanos cuáles serían las claves de este fenómeno cuándo empieza y qué sabemos de él a día de hoy esta misma noche la primera clave es que esto que aquí nos parece una macabra curiosidad en los países del este en los países de la antigua Unión Soviética está causando una alarma social impresionante se ha puesto a ello la rama de San Petersburgo del FSB de lo que era la antigua KGB para trabajar activamente en la investigación de estos casos la Duma la Duma rusa está a punto de declarar una legislación particular para dar penas durísimas a cualquiera que pueda incitar a un adolescente o a un menor al suicidio el presidente de Chechenia ha salido en los medios de comunicación alertando a su población sobre esto es decir estamos hablando de algo que aquí lo vemos con cierta lejanía afortunadamente porque parece que de momento no ha llegado a la moda pero que en esos países está generando muchísimo muchísimo miedo y está generando muchísimo miedo justificado porque estamos hablando de algo que se lleva absolutamente en secreto una reportera de Radio Free Europe consiguió hacerse pasar por una aspirante a jugadora y meterse en Vcontact la red rusa que como nos explicaba Carmen es más o menos el equivalente a Facebook y consiguió contactar con uno de estos macabros guías o macabros moderadores de este juego y lo cierto es que la conversación era terrible porque básicamente le dice bueno estás segura porque no hay forma de volver atrás entonces ella le dice que sí pero que qué significa no volver atrás dice pues que una vez comiences el juego ya no hay forma de salirse dice si me quiero salir dice pues tenemos toda tu información e iremos a por ti no es verdad o al menos en la inmensa mayoría de los casos salvo que el implicado tenga alguna capacidad de hacker no es cierto de hecho ese mismo ese mismo reportaje recoge testimonios de antiguos jugadores que afortunadamente han sobrevivido y que a pesar de las presiones que recibieron por las redes sociales eso luego no se esas amenazas o ese o ese daño que les iban a hacer no se plasmó en nada en el mundo real es decir están jugando también con con la inmadurez con la falta de experiencia con la inocencia todavía de los adolescentes pero hablamos entonces Santi de auténticos psicópatas ocultos en la red haciendo de sus fantasías una realidad utilizando digamos importantes formas de diseño mental para atacar a otros o seducir a otros personas de un nivel y como decías tú un refinamiento increíble y que de momento muchos de ellos siguen como ocultos como si fueran no sé cómo decirlo virus digitales que se esconden aquí y allá macabros guías has dicho tú y que aparecen o se puede contactar con ellos pero es que en la faltriquera llevan más de 100 muertes o sea es que no es ninguna tontería eso es lo que afirma eso es lo que afirma la prensa rusa y efectivamente se ha notado un repunte en la ya de por sí por digamoslo así por tradición cultural en la ya de por sí alta cifra de suicidios y de suicidios adolescentes se ha notado un repunte estadístico perfectamente mensurable en los últimos meses es decir algo de algo de culpa tendrá precisamente en ese aumento de los suicidios también es cierto que han surgido han surgido justicieros digitales llamémoslo así que están intentando compensar esto porque a fin de cuentas una de las cosas positivas que se saca de ese magnífico reportaje de investigación que te estaba citando es que por ejemplo cuando se intentaba volver a contactar con los dos o tres tipos que había contactado para el juego las cuentas habían sido automáticamente bloqueadas es decir desde las redes sociales se está haciendo un esfuerzo inmenso para cualquier insinuación de que existen los hashtags implicados que ya son varios pues yo me despierto a las 4 y 20 F57 yo estoy en el juego y por supuesto ballena azul mar de ballenas etcétera pues cada vez que detectan algún hashtag de los que tienen localizados como pertenecientes al juego los bloquean pero aún así incluso han surgido hasta organizaciones de voluntarios uno de ellos son los delfines azules que intentan localizar a jugadores para hacerles desistir una especie de el mismo aspecto de los guías o de los moderadores pero digamoslo así en positivo o en bueno e incluso Anonymous se ha metido muy en serio ha decretado una de sus famosas operaciones de caza la operación ballena azul para ir detrás de los responsables y pues ponerlos a disposición de las autoridades claro el problema Santi es que ya sabes que esa gente al final se abre miles de perfiles decenas de perfiles y es muy difícil pillarlos porque cierran uno abren otro precisamente porque sabe que ya hay vigilantes en la red entonces hasta que no se pongan unas leyes con esto de internet estos juegos macabros y muchos más delitos se van a seguir cometiendo lo que no se explica a nadie a nivel mundial es que hoy en día en internet cada persona que se conecta no tenga perfectamente identificado su fotografía su DNI donde vive como un carnet de identidad para meterte en la red porque se están cometiendo todo tipo de delitos a través de ella y ya se está hablando en muchos países de empezar a poner puertas al campo que hasta ahora no se han podido poner lo que pasa que la propia estructura de la red se diseñó de tal forma que yo creo que es imposible es decir está claro que tiene elementos de libertad muy buenos pero en cuanto hay psicópatas sueltos parece muy raro que tú puedas actuar con total impunidad cuando en la vida real tú no puedes en la vida digital sí qué problema hay que la vida digital luego tiene consecuencias reales lo estamos viendo es decir hay una conexión clarísima y yo no sé Santi se habrán intentado todo tipo de cosas me imagino o la sensación que hay real también es una que si uno sondea un poco se da cuenta los que hacen las leyes las autoridades y las generaciones que en el fondo son las que ahora mismo por cuestión cronológica les toca mandar si a nosotros se nos pasa todo esto tan rápido a los que están todavía metidos en la burocracia imaginaos si no se les pasa rápido es decir cuando quieren coger un tren el ave van a coger el talgo de tercera y el ave de primera está ya en la siguiente estación y siempre van detrás para coger el ave rápido lo cogen cuando les da la gana lo cogen pues no lo sé porque la sensación que hay es que se mira para otro lado o qué esto tiene la madre Rusia la vieja y clásica madre Rusia por desgracia tiene y lo sabemos bien aquí los tres tiene un larguísimo historial de áreas muy deprimidas de áreas muy alcoholizadas de áreas con una violencia terrible y de áreas y se sabe con algunos de los depredadores o psicópatas asesinos más terribles de todos los tiempos se mezclan una serie de cosas yo creo que la implosión de la red allí también ha sido tremenda y ahora empiezan a verse los frutos digamos macabros con algunos casos pero hay una tendencia hay lugares que parece que son más proclives yo no sé si fuera de los países del este estos juegos a este nivel como el de la ballena azul están ocurriendo Santi están ocurriendo cosas no a este nivel afortunadamente pero cosas pues igualmente preocupantes cosas que pueden ser empiezan como meros retos virales como cosas aparentemente inocentes y pueden acabar y pueden acabar por impud en conciencia en fallecimientos pues me quiero acordar por ejemplo de una cosa que se llama la necominación la necominación ¿os acordáis del famoso reto del cubo helado? que tú te echabas un bueno pues y luego desafiabas a alguien era para una buena causa además desafiabas a alguien para que hiciera lo mismo pues el mismo mecanismo de hago una tontería y desafío a un compañero o a un amigo para que haga lo mismo aplicado a la ingesta brutal y repentina de cantidades industriales de alcohol en situaciones peligrosas y a veces mezclado con otros productos tóxicos desde aceite de motor hasta lo que te pueda hasta psicotrópicos eso eso la necominación y lo mismo Santi con cocaína jóvenes que aparecen además en los vídeos esnifando grandes cantidades de cocaína y nombran a un amigo o compañero suyo para que haga lo mismo se grave o sea porque no pueden pensar en nada bueno hay otro tremendo que es el que se más que las redes sociales son las plataformas de vídeos como Youtube que no tiene culpa de nada pero que la gente cuelga pues las sateces más impresionantes que se puede imaginar pues uno que se puso ciertamente de moda hace un tiempo era el famoso o turistemente famoso corre o muere que consistía en subir vídeos sorteando a coches que iban a toda velocidad cruzando delante de ellos en el último momento cuanto más cuanto más cerca y cuanto más peligroso para el peatón pues muchísimo mejor es decir los vídeos aquellos eso ya no tenía ni nombre aquellos que se hacían haciendo equilibrios en los trenes y que precisamente en los trenes en marcha y que precisamente en los países del este se cobraron alguna serie de muertes es decir no es un fenómeno nuevo el de hacer cosas peligrosas inducido por lo que sucede en las redes sociales pero sí que el grado ya te digo de refinamiento y de lavado de cerebro sí que es inédito hasta ahora es muy curioso porque a mí la sensación que me da es que esto puede ir un increscendo y lo peligroso es que haya cierta organización es decir en la red por su propia naturaleza la locura la psicopatía y lo más oscuro existen y coexisten y están y es muy difícil la estripación porque parece que se hicieron las cosas a ese nivel quizá no bien o quizá no imaginaban lo que iba a llegar a ser esto no lo sé muy bien y no sé muy bien tampoco las actitudes cuando hay casos tan terribles con gente joven de acuerdo pero aquí lo interesante es que parece que puede haber ciertas digámoslo así no voy a decir sociedades secretas pero sí congregaciones de ciertas mentes no una sola que están dentro hemos hablado de guías de estos juegos o personas que están con esa tendencia a organizar algo y que el producto de ese algo sean las muertes luego por otro lado estaba pensando algo muy curioso y que tiene que ver con lo más profundo de la psique colectiva humana vosotros Carmen Santi recordaréis muchos casos donde curiosamente hablando de puro hidromisterio pero porque hay relación cuando se conectaba con ciertas entidades por ejemplo con la ouija un clásico de la entidad que ha conectado con el grupo de jóvenes de cierta edad que es la misma que estamos comentando un clásico es que la entidad o se identifica como el diablo o es un muerto o es alguien que falleció en extrañas circunstancias y que conocía o formaba parte del grupo y si os dais cuenta ya era vuestra mente como la de todos los oyentes rebobina no son pocos los casos donde esa entidad sea extraterrestre sea starsheran sea un bajo astral de pronto cuando se hace digamos con el grupo y por tanto el grupo cree en esa conexión con lo extraño y hay una sensación evidentemente de superioridad de lo extraño porque tú vas con en lo que está pasando ¿cuál es el mensaje que lanza? tienes que matarte tienes que suicidarte tienes que lanzarte al vacío yo conozco muy no 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 vamos yo creo que es que no se puede comparar no no pero te quiero decir que a lo que voy es que dentro de nuestra mente o sea nosotros sabemos está claro me imagino que los que están jugando la ouija tenemos ya bastante claro que son las mentes de esas personas las que están actuando más que un interterrestre no tan claro bueno yo creo que parece que hay una especie de histerismo colectivo que se mezcla es como si dentro de nosotros mismos o a determinadas edades hubiera una especie como de pulsión oscura que de pronto parece que es un juego macabro o es algo interesante o fascinante yo que sé pensar en la propia muerte en la automuerte y surgen muchísimas cuestiones ritualísticas y de los años 70 esta parte en el viejo espiritismo o la conexión con extraterrestre supuestamente es muy significativo que siempre hay casos donde de repente el guía estás dispuesto a desencarnar estás dispuesto al viaje o sea todo este lenguaje que estabais contando es muy parecido en vez de en logs y en chats y en redes sociales es muy parecido a lo que yo he escuchado muchas veces de casos de contactados que acabaron muy mal a lo que voy es al margen de que haya auténticos psicópatas ¿por qué esto entra también en la adolescencia? o sea por ser adolescente tú no te vas a querer matar pero que abra nuestro cerebro en algún ladrillo interno de nuestro cerebro de algunos que se activa y parece que es emocionante lo de hacer un juego de estos es que me parece increíble me parece que el psicópata de hoy y el misterio incluso en ocasiones como que tienden a ofrecer ese camino raro de quítate la vida para venir con nosotros quítate la vida ocurren sectas tú lo sabes no sé si tiene algo que ver porque yo creo que los adolescentes lo primero vamos cuando tú hacías cosas no eras consciente del peligro que corrías muchas veces cuando jugabas a la huijara con un grupo de amigos y la mayoría de las veces salías corriendo del susto pero si no digo nosotros digo determinados grupos de contactados que acabaron muy mal ¿a ti cuántos mensajes te han llegado de alguien diciendo quieres descarnarte pero es que los muchachos de hoy en día sí que les llega a su propia casa a su propia tablet que es la diferencia que hay que hoy en día lo tienen en su habitación estos guías hacen proselitismo y además modas absurdas modas que no entran dentro de la cabeza de nadie mira el mayor ejemplo posiblemente o el más extendido de este tipo de comunidades francamente destructivas que se fundan y que adquieren un montón de acólitos en este caso acólitas en internet son los tristemente famosos grupos proana y promía los grupos en favor de la anorexia y de la bulimia funcionan casi como pequeñas sociedades secretas pues sí en su mayoría de adolescentes pero también de mujeres jóvenes adultas que llegan a tener hasta signos de identidad para reconocerse en cualquier sitio por ejemplo pulseras rojas o moradas según estés en favor de la anorexia y la bulimia una de las cosas que ha traído internet y las redes sociales es poner en contacto a personas que de no existir un medio de comunicación tan extenso a lo mejor no se hubiesen conocido jamás es eso uno de los de los retos que vamos a tener que superar como sociedad hiperconectada que realmente a partir de a partir de ya cualquier persona que tenga que tenga una idea del mundo por aberrante que nos parezca a los demás va a encontrar un grupo que le siga porque estadísticamente somos 7000 millones y como decía el torero hay gente pató sí y además creando modas como decía antes modas absurdas el death post este o sea poses de muerte ahora se lleva que tienes que hacer que te han asesinado que te han cortado la cabeza que te has quedado muerto en una valla porque se ha puesto de moda el crear fotografías donde tú te haces pasar por un muerto y está causando verdaderos problemas a las fuerzas de seguridad a la policía que verdaderamente confunde con casos reales claro porque verdaderamente no saben si se trata de un crimen por lo menos tienen que ir a investigar que esa persona sigue con vida porque no se sabe muy bien bueno pero dentro de cabe es una broma absolutamente absurda es un delito o sea porque tú puedes engañar a la investigación policial de acuerdo pero no es lo mismo que eso que está ocurriendo porque estos guías de los juegos de la muerte yo no sé si muchos han sido atrapados o no han sido atrapados yo que sepa pero en el momento es anti uno ¿no? sí el butinkin este que se llamaba que está de momento en prisión provisional hasta mayo en que se el sistema judicial en Rusia es diferente ese es el tiempo en el que tienen que instruir el caso y en mayo mediados de mayo se presentarán los cargos formales sí pero es muy poca pesca ¿no? para lo que hay es la impotencia absoluta del mundo real respecto al avance vertiginoso del mundo digital yo hablaba un poco de la singularidad de Santilla que tiene que ver las máquinas y la conexión de millones de mentes que pueden ser adolescentes atormentados lo que queramos pero la capacidad de innovación de tantas mentes al mismo tiempo buscando un sentido aunque nos parezca ilógico irracional y delirante van tan rápido que quien está en el aspecto de lo formal y lo lógico y lo burocrático y lo real es que no llega ni por asomo o sea me contaba un experto que claro cuando uno se pone a investigar por ejemplo sociológicamente o psiquiátricamente esto que está pasando de la vía en azul habrán pasado 6 años para que hagan las tesis correspondientes los sondeos estatísticos correspondientes las tesis que tengan que ser avaladas mediante diferente tipo de análisis y entonces el material académico en el que se basarán otros o serán leyes salen 6 años en 6 años ¿de qué estaremos hablando? de lo que pasa en las redes la descompensación es brutal es tan difícil que tengas que identificar igual que tienes que llevar un DNI que te tiene identificado por todas partes menos en internet es tan complicado eso no es tan complicado no sé si llegará pero toda la comunidad por algo no se quiere hacer pero porque la propia comunidad evidentemente no quiere dar sus datos no lo querrán hacer los que cometen delitos los que no cometemos delitos no tienes por qué no dar tus datos ni los que no tienen otros perfiles que no es el verdadero no tienen por qué pero la propia naturaleza de la red que es una red por ejemplo donde hay redes de contactos y infidelidades es una red de delitos bueno pero si hay una red bueno hay red de delitos y red que no es delitos pero si evidentemente la red ha proporcionado el anonimato para otro tipo de cuestiones que no son criminales es que es imposible darle la vuelta a eso es que es imposible es que nadie lo va a hacer pero vamos a ver para qué para el porno antes ibas al kiosco y el kiosquero te veía el careto pues en internet que se vea también es que yo no sé habrá que parar estas cosas de una vez por todas porque además cada vez los adolescentes sobre todo son más los que según llegan a su casa se meten en su cuarto y no salen de allí en toda la noche se están volviendo seres solitarios que solamente están conectados a la realidad a esa realidad extraña en muchas ocasiones como es esto a través de una tablet a través de un ordenador y eso hace que esas mentes sean ya son volubles imagínate con alguien que tenga la capacidad para influir en ellos pues está pasando lo que está pasando claro pues mira lo que propones podría ser una solución y de hecho no solamente para eso sino por ejemplo para un fenómeno que tiene más que desconcertados a psiquiatras psicólogos y sociólogos que es el de los trolls en las redes sociales un fenómeno que nos puede hacer gracia pero que tiene implicaciones y historias mucho más serias ha habido gente que los trolls le han destrozado la vida así como suena pero el entramado de intereses y de factores en juego son tremendos te pongo como ejemplo que el desarrollo de la red Tor la famosa red la herramienta básica para conectarse a la deep web buena parte del código y buena parte de la tecnología que hay fue puesta por los propios servicios secretos norteamericanos esos mismos que no pueden que no pueden hackearla y para qué lo hicieron pues porque necesitaban una herramienta para comunicarse de una forma absolutamente anónima y absolutamente irrastreable pues con sus agentes en otros países con personas que pueden ser por ejemplo disidentes en China o en Corea del Norte o en algún país así y decidieron que el beneficio que sacarían con ello era mayor que los posibles perjuicios la historia dirá si tenían razón o no fijaos esta misma noche me escribí el buen amigo común a Les Lajein informándome siempre proponiendo pues visiones de temas que pueden ser interesantes para nuestro universo global y me decía están apareciendo han aparecido si acordáis los lobos ya como horcados en Asturias pero es que la lista de animales sacrificados y puestos en público en los últimos ni siquiera dos meses a lo mejor el último mes es impresionante pero como si todo fuera una escenografía ¿me entendéis? o sea no está hecho por un tipo de vándalo o un asesino de animales no 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 sino de tal forma que se vea que eso se ha cometido y claro se hilan 10 o 20 casos y uno dice es la sobreinformación que tenemos es decir esto siempre ha pasado que se pueda acoplar esto a este tema que estamos hablando siempre ha pasado pero la sobreinformación ahora nos da la panoplia amplia y decimos ostras oleada no oleada no es que siempre ha habido o realmente está habiendo algún tipo de juego que no me extrañaría nada juego macabro juego terrible juego de escenificación como de película con el tema de los animales por ejemplo pues uno no lo sabe porque yo lo de los lobos creo que ha pasado siempre en Asturias sí pero es que ha habido en el último mes ha habido lobos ballenas a las que les han arrancado en la costa cantábrica hay dos casos la aleta y la han puesto tal en España varios casos sí en el zoo que han entrado y han cortado al rinoceronte el cuerno el bisonte la cabeza en otro sitio puesta pero como para que se dé por las redes ¿sabes lo que te quiero decir? vete a saber si está habiendo hay una operación no en este caso con humanos sino con animales para generar algo lo que pasa es que ahora sí que se sube la fotografía a la red y nos enteramos todos pero lo de los lobos lleva pasando muchísimo tiempo y se lleva denunciando muchísimo tiempo el cazar el lobo y los colgaban en medio del pueblo para que se viera que ese lobo que había acabado con no sé cuántas ovejas de un ganadero pues que le habían dado caza pero lo que está pasando aquí es con diferentes especies de animales voy a intentar recuperar si puedo el mail en tiempo real y espero no cargarme todo esto porque es de hace nada y yo creo que es interesante porque lo que estamos viendo es que pasan cosas que no entendemos y que a lo mejor o a lo peor vamos cogiendo digamos lo que es el núcleo de que las mueve en un tiempo a mí lo de la ballena o lo de las muertes no me ha llamado la atención en un principio hasta que he visto la enjundia por desgracia que tiene ha aparecido una letra de cetáceo colgado en Asturias han matado unos etnopolar en el zoo de Berlín y lo han dejado colgando han aparecido los lobos hay un montón bueno es que te hablo como de 15 casos para difundir por redes es decir alguien mata mafias de los animales o lo que sea alguien mata a ciertos animales y hace las fotografías pertinentes o los vídeos para lanzarlo por internet pero es que muchas veces no es el que lo mata cocodrilo y de repente se encuentra y hace la fotografía pero fíjate muchos en zoos cocodrilo muerto a golpes desde ayer en un zoo de Túnez hipopótamo muerto a golpes en otro zoo de otro lugar el rinoceronte la cabeza del bisón os quiero decir que puede que no sea pero como si hay fenómenos que alguien está detrás haciendo una especie de juego u ordenando cosas que no entendemos y que dejan ahí como sus señales suena un poco a película en diferentes países en pocos días claro yo creo puede ser sí pero esto de las muertes también está ocurriendo en diferentes países ¿no? lo de la ballena azul por ahora en Rusia solamente en Rusia el fenómeno Santi solamente ceñido y por lo tanto y lo que ha hecho saltar la voz de alarma es digamos el tatuaje o la escarificación de esta última víctima sí pero bueno a Rusia y a otros países de la antigua no soviética en Kazajstán se han detectado casos en Chechenia están muy preocupados en Ucrania parece ser que se está extendiendo que se está extendiendo el tema es decir estamos hablando de un de un círculo geográfico muy 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 concreto que es eso lo que era la antigua Unión Soviética que es una comunidad que lógicamente pues entre otras cosas conserva lazos comunes conserva el idioma y precisamente esa barrera idiomática es probablemente el muro de contención que está haciendo que no te pases esas fronteras eso y que tienen sus propias redes sociales pasa como como en otras regiones como China donde pues las redes sociales que aquí no son habituales como Twitter y Facebook pues allí no tienen todo ni mucho menos esa preponderancia en el mercado y en esas redes sociales locales es donde se ha se ha localizado este fenómeno En China también surgió si os acordáis la moda de muchos adolescentes que se bunkerizaban como si fuera de Marañón y comían ¿no os acordáis las imágenes que era el típico chino que estaba dentro de su habitación con todo tirado alrededor las pizzas que pedían no salían de casa para nada Es un fenómeno muy conocido ¿no? Ya pero es que fue una epidemia en China y era a través de las redes lo que tenían que hacer unos con otros se iban diciendo cómo no salir cómo hacer que tus padres al final te dejaran en la habitación completamente aislado con lo cual también era algo que se iban pasando unos a otros en este caso no era muerte era tan solo aislamiento extremo aislamiento extremo olor extremo que los padres tenían que aguantar porque tenían ahí al adolescente metido que no salía ni para atrás pero claro son cosas que se ponen de moda de repente en algunos sitios y que aquí por lo menos que yo sepa no se han extendido ninguna de por lo menos no han llegado a España pero claro ya no hay ningún tipo de frontera es decir todo va viene desaparece Santi de los casos de estos juegos de la muerte en concreto es decir con muerte cuál es la imagen tú decías que te habías quedado francamente impresionado y que llevas mucho tiempo investigando un tema tan terrorífico como el mal y que esto bueno estaba en el top five de tus cosas de alguna manera dignas de casi ni observar pero cuál es el caso concreto la historia concreta que te ha impresionado y que podrías dejarnos quizá para que todos seamos conscientes de un peligro que es parecido al asunto de la radioactividad como no se ve es decir como no está en la vida digamos normal sino que está en un sitio virtual y sólo si tú quieres o perteneces a ese mundo puedes acceder pues a veces no te enteras pueden pasar cosas de este tipo y tú estás viviendo tranquilamente en otro tipo de vida pero esto está ocurriendo es una especie de poder invisible ¿cuál es el caso más impresionante? más que el caso lo que me gustaría detallar porque eso sí que es impresionante en sí mismo y eso es lo que me ha impresionado es el proceso y sobre todo sus implicaciones psicológicas algo sé de lavado de cerebro he leído los manuales con los que se manejaba la CIA en los años 70 algo sé sobre el adoctrinamiento de las sectas esto lo lleva a cabo ese tipo de programas de una forma absolutamente radical empiezan precisamente pidiendo obediencia pidiendo esas escarificaciones esos tatuajes hechos con cortes ese proceso de autolesiones luego poco a poco se va mezclando con con sistemas para que vaya perdiendo la concentración mental porque su mente vaya sumiéndose en una confusión la falta de sueño las sesiones maratonianas de visión de vídeos sumamente perturbadores finalmente se va poco a poco haciendo que la víctima se vaya aclimatando a las alturas y a la idea de la muerte primero se le pide que trepe a un edificio luego que se ponga al borde de esa azotea luego que se siente con los pies colgando luego que si puede se suba a una grúa todo eso controlado sistemáticamente por este controlador perverso que quiere vídeos y fotografías como prueba absolutamente de todo y finalmente cuando estima que la víctima ya está madura le anuncia la fecha de su muerte que la tiene que aceptar expresamente y algunas de esas personas como las dos adolescentes rusas cuya imagen hoy me ha estado acompañando en el ordenador dos chicas bellísimas dos chicas jóvenes dos chicas con la vida por delante con unas sonrisas preciosas pues fueron cayendo en esa trampa y finalmente cayeron literalmente de un edificio muy alto y todas esas expectativas toda esa luz de la mirada y toda esa belleza de la sonrisa se perdió para siempre Santi por último ¿se puede hacer algo? ¿tú crees? ¿está la sociedad a tiempo de hacer algo? ¿hay algún sistema? Carmen decía que algún tipo de identificación o esto se va a ir de las manos de una manera ya inatajable ya es inatajable pero no sé si tú barajas algún tipo de dispositivo alternativo no lo sé es un tópico pero si quieres cambiar el mundo empieza por ti mismo yo creo que lo que suceda en el interior de cada casa la forma de educar y de relacionarnos con nuestros hijos en la forma de explicarles los peligros que acechan sin asustar simplemente previniéndoles desgraciadamente la red ha sido una caja de Pandora que ha destapado lo peor que teníamos también lo mejor en muchos aspectos pero cada vez que me encuentro en las redes sociales con un Twitter con alguien que me lanza a mí o a otra persona un mensaje de odio no puedo evitar que lo mismo es alguien que conozco no puedo evitar pensar que lo mismo es pues el simpático taxista que me ha llevado el amable que os quiero que me ha vendido la revista o la taquillera del metro son ejemplos cogidos completamente al azar pero ese ponerle freno a eso ni técnica ni humanamente va a ser va a ser fácil no no en ese sentido soy bastante bastante poco optimista y pero porque no se quiere Santi hace mira hace tres días hablaba con una persona que es especialista en ciberdelitos todo lo que es además es abogada y entonces es todo lo que se está moviendo por internet y las puertas que hay que ponerle ¿no? y me decía que no las ponen porque no les da la gana pero hay otro misterio entonces claro pero que las leyes están hechas o sea las leyes se puede perfectamente hacer para que la gente se identifique lo que pasa que no quieren no hay ninguno que se atreva a decir oye aquí si queréis tener internet en vuestra casa porque se pierden votos no me imagino claro entonces no estamos hablando de que se quiera proteger a la gente es una medida diríamos impopular totalmente que se pueda hacer que están preparados comentar esto mismo que estamos comentando es impopular ¿no? totalmente totalmente pero vamos a ver pero claro la información está muy bien que alguien pueda tener no sé qué pero claro ante los crímenes y las incitaciones al crimen no sé algo que tienen que hacer yo cuando te oía Santi está muy bien educar a los hijos pero ¿y quién educar al padre? si el padre es el primer energúmeno que en cuanto sale alguien se lanza a coger su teléfono móvil para soltar todo lo que tiene en la boca y sus propios estos cargarlos en contra de otro ¿no? por envidia porque ha tenido un mal día porque no le cae bien a esa persona ¿qué va a educar? o sea está muy bien la educación de los hijos y a veces son más sensatos los niños que se lo piensan dos veces pero aquí o se pone un límite que se puede poner te lo digo hablaba con alguien que está muy metido que es muy especialista que lleva muchos de los casos de grandes ciberdelitos que se han producido en España y me decía no se quieren poner límites pues hay otra cuestión que se lanza al ciberespacio porque precisamente mira un lado bueno evidentemente de las tantas cosas buenas que hay es que nosotros lanzamos esto desde casa al mundo bien esto es impensable pues es bueno decir ¿por qué cuando hay crímenes por qué cuando hay este tipo de acciones no se toma algún tipo de medida ¿no? es que no sabemos muy bien que se puede llegar a hacer pero que no se quiere hacer eso es un misterio también me imagino cuando hablamos de delitos ojo de ese nivel si en ningún momento y en eso tiene razón completamente Carmen he querido sugerir que sea técnicamente imposible no lo es de hecho tenemos el caso del país más poblado del mundo que es China cuyo internet está completa y totalmente cerrado y cuyas autoridades saben perfectamente lo que sucede lo que sucede en sus redes claro el problema es si la gente estaría dispuesta a pagar ese precio por evitar males mayores y desgraciadamente yo creo que no yo creo que la gente no tiene que estar dispuesta es que para eso tiene que haber unas leyes nadie se va a atrever claro pero si ni nuestros dirigentes tienen la capacidad de hacer eso los dirigentes van a hacer lo que yo te diga pero el problema es que estás viendo la realidad es que estás viendo el programa va a votar la gente claro esa es la historia efectivamente Santi y es así hay que contarlo a sus hijos que están da igual que se están suicidando que están da igual tú crees que da igual da igual yo creo que va a llegar un momento en el que esto va a tener que parar la insensibilidad de los poderosos esos poderosos tienen hijos también y tienen padres ya ves lo que está pasando con acoso con problemas de todo tipo pero la medida impopular sea esta de la red o sea cualquier otra es muy difícil porque los políticos están para hacer política y la diplomacia se lleva muy mal con las actitudes que aunque sean positivas y arrojen un bien un bien posible no son digamos del agrado de la mayoría y aquí hablamos de la mayoría tú viste una imagen ayer conmigo que es una imagen que puede ser casual en una zona un tanto despejada vamos a llamarlo así una persona y el carrito de los niños los lleva la la chica la mucama la sirvienta lo que queréis llamarle y los va llevando y la madre como si fuera uno de tantos vídeos que hemos visto mil veces no es que esté ensimismada es que no saben si están cruzando los niños la carretera casi se estampa contra un árbol los niños al cruzar casi o sea os estáis imaginando la escena y en ningún momento esa madre hace ademán de mirar a los niños porque está absolutamente absorta pero a primera hora de la mañana a primera hora de la mañana con el móvil lo que le está llegando es las 25.000 estímulos eso es muy poderoso si alguien no hace caso casi de sus hijos que más da el público no va a querer entonces la medida va a ser impopular y yo creo que tiene que haber libertad ojo yo creo que tiene que haber libertad pero claro hasta cierto punto ya desde las empresas no se pueden mandar mails para que trabajes en casa o sea es que ya se están poniendo algunos límites porque poco a poco se tendrá que ir haciendo esto yo creo que es que el mundo de la burocracia y los que hacen las leyes van por un lado o no quieren mirar miran para otro lado y mientras tanto ocurren fenómenos que nadie se esperaba porque yo creo que es que esto nadie se lo esperaba y entonces ahora pues como todo industrias enteras han ido al garete otras han surgido pero estamos hablando de temas criminales bueno seguiremos atentamente la información seguiremos estas imágenes que por desgracia a Santi le han perturbado un poco y es difícil acostumbrado a ver muchas cosas para investigar para indagar y él decía que ojo con el fenómeno Iker esto hay que contarlo esto está pasando y esto esto va a dar mucho que hablar y veremos ojalá los perjeñadores de todo esto acaben con sus huesos donde tienen que acabar simplemente para acabar porque una ballena azul se decía que era la ballena azul porque son seres majestuosos que se acercan a morir a las costas por decisión propia eso es lo que le dice la persona que le va guiando por decisión propia tú te vas a quitar la vida no soy yo eres tú quien te la vas a quitar ¿Qué ha sido tuxtla? ¿Qué ha sido tuxtla?